Buenos días mis flores preciosas, pues hoy es martes, martes qué, martes 24, mirad que pelos, hoy sí que me he levantado un poquito más tarde, son las 10 y medio y tengo muchísima hambre, ¿vale? Muchísima, muchísima hambre y ya se nota, ya se nota un montón el fresqui por las mañanas y ya si duermo tapadita por cierto, no sé si os lo dije ayer, este es uno de los pijamas que me compré, este es el pantalón, ¿veis? que es muy chuli y me lo he comprado bastante más grande de... uy, que os voy a enseñar aquí las vergüenzas bastante más grande de lo que... porque yo normalmente me suelo comprar la M bueno, últimamente me compraba la L porque me gusta estar súper cómoda en casa entonces me compraba una un poquito más grande, pero ahora me he comprado la XL porque tengo que meter en algún momento la Pansy en el pijama así que... pues eso, me lo he comprado la XL y... nada, voy a desayunar que es que estoy muerta de hambre, ¿vale? muertecita de hambrecita chicas, estoy aquí desayunando y como sabéis pues siempre estoy viendo algún vídeo en la tablet mientras desayuno y acabo de ver el vídeo de la noticia de... de Marta Frutos Marta Frutos se llama que si no la conocéis pues es esta chica de aquí en el que cuenta pues eso, que está embarazada otra vez y creo que estamos casi del mismo tiempo porque quizás a lo mejor yo voy a cumplir este jueves 14 semanas y ella esté en la 13 o algo así pero vamos, que estamos del mismo tiempo así que no sé, me da como mucha ilusión encontrarme con compañeras que... pues eso, que estamos casi del mismo tiempo no se me hace sentir identificada así que... le voy a dejar un mensajillo de... de felicitación y... que guay es que me hace sentir muy feliz y nada, estoy terminando el colacao y me voy a tomar ahora las vitaminas de ácido fuélico bueno chicas, pues he estado toda la mañana arriba en el estudio editando, haciendo fotillos y demás y ya me han dado las 2 y 20 del mediodía arriba así que me he bajado y voy a poner una merluza en la baroma con patatitas y brócoli que tengo ahí y seguramente alguna cosita más de verduritas en la baroma así todo el vapor que sale buenísimo y es súper saludable para este bebilo que tal, como veis la panza para 13 semanas contadme bueno chicas, pues ya tengo la baroma llena de verduritas mirad que buena pinta y abajo está... ¿veis ahí? el pescado y estos son 20 minutos y el almuerzo está hecho y delicioso y súper sano ¿quién todavía no tiene Thermomix, señoras? yo sé que la Thermomix es un aparato caro porque son 1000 euros de un robot pero yo es que no lo cambio por nada la verdad que no de hecho se lo he dicho varias veces a Paco y digo yo el día que se rompa mi Thermomix cojo mi bolsito y me voy a buscar a la señora de Thermomix y que me dé otra pero al instante porque yo ya no puedo vivir sin mi Thermomix hombre, ya bueno chicas y este es el resultado de la merluza es que no recuerdo creo que era rosada perdón o merluza ya no me acuerdo con un tomatito al vapor pimiento y brócoli y como no tiene patatita pues nada le he puesto así como más verduras este es de Femme Cantero que tiene más cantidad y mirad que calentito está que se está empañando el cristal de la cámara así que nada vamos a comer vaya pintas que llevo últimamente que por cierto los pelitos del verano no han desaparecido siguen ahí pero ya un poquito más largos y son más domables así que bueno por esa parte bien me he tenido que levantar corriendo porque estaba estaba descansando un poco ahí en el sofá después de comer y me he tenido que levantar corriendo porque tenía la Bansi llena de pis y era como o voy ahora o muero aquí de pis inundada de pis así que nada con el tema del pis por las noches muy mal porque me levanto como tres veces mínimo mínimo porque ha habido noches que como tome un poco de té de este frío para cenar me meo viva pero viva o sea soy capaz hasta levantarme cinco veces a hacer pis es como y hay veces que hago como un churritinillo pequeño pero es que es como si estuviera esto el depósito de pis lleno 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 y luego no está tan lleno pero no sé ya me despierto y no puedo dormir hasta que no haga pis y esa es mi vida últimamente pis hambre pancitinilla y nada vamos a recoger que están los platos en la mesa y tengo que hacer cosas que por cierto de hoy no pasa hasta que no arregle la funda porque mirad todavía como está el sofá ahí con la manta para que el peludo no sea malo y ya lo ha echado para abajo así que nada de hoy de hoy señoras no pasa hombre ya bueno chicas no os he dicho en el clip anterior que estaba súper haciéndome pis pues he ido a hacer pis he quitado la mesa he fregado y casi no me ha dado tiempo a terminar de fregar cuando he tenido que ir otra vez porque no podía aguantar más pis todavía ¿sabes? ay en fin hoy el vlog va de pipis y bueno pues si me parecía poco el ir a hacer pis he hecho una teterita de que por cierto no estoy tomando nada de cafeína el café que tomo es descafeinado si salgo por ejemplo a una cafetería tomo café descafeinado y en casa desayuno con la KO y después de comer como me gustan mucho las infusiones estoy tomando este que es de bienestar que es tila con naranjo no sé si lo veis ahí bien sí y la verdad es que huele bastante bien está muy bueno y no tiene cafeína obviamente porque es tila así que y le da el gustillo ese de la naranja y nada pues me voy a subir la teterita y me voy a poner a coser la la funda del sofá que ya de hoy ya os lo he dicho señora de hoy no pasa bueno chicas este estáis escuchando me encanta últimamente escucho muchísimo la banda sonora de la bella y la bestia desde básicamente desde que vi la película la escucho un montón la tengo ahí mis favoritas y bueno quería enseñaros que hay nuevos swatches en mi biblioteca de swatches que ya hoy me habéis dicho en el vlog de hoy que os ha encantado la idea así que yo súper contenta porque es algo que quería hacer y si os gusta a vosotras pues mucho mejor y tenéis swatches de la paletita perfect filter de en el tono gloomy days que es así como de de tonos pues para ahumados y demás si sois así de tonos ahumados pues que sepáis que esta es vuestra paleta tiene sombras muy especiales esta es duocromática que ahí no se aprecia pero según le da la luz se pone como rosa os voy a intentar veis pues la rosa es esta de aquí justo esa ahí y bueno pues estos son los swatches que ya estarán en mi perfil de instagram que por cierto si no me seguís señoras arroba bichito with love y también estarán en mi biblioteca de swatches de mi blog que es bichitowithlove.com súper fácil para llegar así que nada todavía no me he puesto con la funda del sofá señoras pero me voy a poner o sea cueste lo que cueste hoy y voy a bajarme porque hay que ir a hacer la compra que nos falta hoy un montón de cosas ya y entonces vamos a hacer la compra y a la vuelta me pongo con la funda del sofá bueno chicas me he vestido tal que así para ir a comprar mallitas nuevas de H&M con toncita que miras son súper cómodas porque las que tenía esta mañana me apretaban justo aquí en medio de la la barriga y me resultaban súper incómodas y esta camiseta que es de Poet que nos la regalaron en un evento y la chaquitita vaquera y nos vamos bueno chicas ya hemos llegado de de Mercadona y voy a cortarle el pelo a FM Cantero que está hiper peludo y os acordáis la semana pasada que os dije que lo iba a pelar pues todavía no lo he pelado y cada día más peludo porque le crece súper rápido el pelo y la verdad es que hoy no voy a andar porque eso porque quiero hacer sí o sí lo del sofá y aparte es que a la vuelta de Mercadona me he sentido hiper cansada o sea súper súper cansada es como no sé como si esto me pesara mucho y todavía yo sé que tiene que pesar muchísimo más pero no sé ha sido como muy cansada o sea de casi tener ganas de acostarme ahora mismo en el sofá un rato pero bueno pues eso que vamos a pelar al señor peludo y y nada y voy pronto a la ducha con suelo del sofá y quiero sentarme un ratito así que nada ahí lo tenéis al señor peludi ya ha apuntado Benchito que me va a cortar el pelo ¿no? sí bueno pues cuando me corte el pelo una duchita y me voy para abajo a hacer la cena a hacer una walk no pero yo tengo que estar contigo bueno pero yo puedo pelarlo en el mustino por ejemplo no fiar el nivel de supervisión que necesito y no hay que estar contigo sí porque cuando te deje solo hace lo que te da la gana claro y ay ay yo se iba a contar otra cosa pero ya se me ha olvidado ah pues voy a aprovechar para enseñaros el otro pijama que me compré que es de navidad y es súper chilecísimo espera que remedio tiene que ver ¿romedo? quieto ahí siento mirad que cosa más chula por favor eres un peludo morrocotonudo mirad es Christmas remediale comediale venga para otra mirad es mirad que chula Christmas parties animals y mirad que chula son un perritinillo una árbitra de navidad con un pajarito un rehen un cerrito un pingüino y un oso y ahora dices bueno sí es muy mono mirad viene con la camiseta y el pantalón pero es que el pantalón está lleno de los animalitos bueno que son estos de aquí mira todo el pantalón que chulo es que fui verlo y de hecho lo estaba cogiendo y había dos dependientes allí hablando y le estaba diciendo una a la otra pues estos han llegado esta mañana y he repuesto ya los últimos que quedaban porque se los han llevado volando y digo yo pues es que no me extraño porque es que son súper 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 bonitas es que mirad que chulo el estampado es que son unos animales súper adorables así que me lo pondré a partir del 1 de diciembre bueno chicas y por fin he podido coser la funda y ahora estoy cosiendo lo que es el cojín porque mirad que agujero le ha abierto entonces estoy cosiendo lo que es la funda del relleno y luego la funda también que está rota me tienen los niños hechos amarga perdía con romper las cosas de verdad en fin que estoy aquí cosiendo esto y estoy viendo los coquetitos y me estoy tomando un zumito de tomate que me ha preparado FM Cantera es que a mí el zumo de tomate me flipa está buenísimo y me encanta así que chicas pues hoy creo que reto superado el de arreglar el sofá así que que ya casi que me puedo dar por satisfecha así que nada ya he ensartado la aguja y voy a seguir cosiendo a ver si termino esto pronto que no me puedo dejar a FM Cantero en la cocina solo está aplando las gambillas pero ese es el tiempo que tengo para coser esto porque luego se pone a hacer lo que le da la gana y no está ajena a mi gusto bueno chicas misión cumplida he arreglado el el cojín ya he cosido la funda lo que sí que me voy a dejar ya para mañana es colocar la funda porque ya es que no puedo más así que voy a ver que está haciendo FM Cantero en la cocina es que estoy muerta no puedo mirad la panza y nada pues hoy se está retrasando la cena porque FM Cantero se esmera mucho y tarda un poquito pero nada voy yo ya a ayudar y y y espero que tenemos pronto por favor bueno chicas pues nos vamos a dormir ya son las 12 menos 25 y quiero despedirme con esta imagen de amor pero vaya se acaba de destapar es que tiene duerme tapadito vale os voy a enseñar mirad cuánto amor está tapado y mi niña tire tirito ay que calentito buena noche tire hasta mañana adiós